Mi cabello para mí, además de una forma de expresión, es un reencuentro, conmigo misma, con mis ancestras, con mis ancestros, con África, con Colombia, con ese chocó profundo, con ese pacífico profundo. Yo he llevado el cabello de diferentes maneras, hace un ratito les contaba que lo había llevado corto, muy corto y lo he tenido diferentes estilos. En algún momento de mi vida, de pronto cuando espiritualmente estuve muy madura, usé las dreadlocks o las rastas o como le quieran llamar. Y en ese momento yo sentí que fue un instante en el que pude conectarme con mis raíces. Yo asumía mis dreadlocks como conectarme con la tierra, con esa base, con lo fundamental. Y fue en ese momento cuando yo quedé embarazada. Entonces, desde el punto de vista espiritual, puedo decir que mi cabello también me llevó a ese descubrir a qué quiero, a qué quería yo en ese instante. Y fue cuando decidí tener a mi hija así. Y creo que también esa conexión con la tierra, con las raíces, me dio esa fuerza para yo tomar esa decisión que, insisto, fue una de las mejores que he tomado en mi vida porque ha sido un camino maravilloso. Ya en medio del embarazo, pues me cansé un poco porque a veces uno como está embarazado no sabe qué quiere o qué no. Pero sí, y llegué y me corté el cabello, me lo volví a arrapar. Y empezó a crecer y a crecer y a crecer en medio del embarazo. Y creo que luego ese crecimiento me dejé allí el afro, mucho más natural. Y creo que me conectó con el cielo, me conectó con ese universo que está allí y que me ha permitido nuevamente llevar una vida muy tranquila, muy conectada con el amor, con la espiritualidad, con mi gente. Y yo creo que el cabello es eso, que me ha permitido conectarme con el cielo, con la tierra y también ser un instrumento para resistir en medio de las dificultades, para expresarme, porque a veces nos cortamos la voz nosotras mismas o nos la cortan y nosotros permitimos eso. Entonces yo a través de mi cabello lo que digo es, aquí estoy, que me siento orgullosa de ser yo misma, de ser quien soy. Y ese es un mensaje que yo le quiero transmitir a mi hija. Que ella lleve el cabello como lo quiera llevar, pero que se sienta orgullosa de ser quien es, que no la miren porque es una persona con una condición especial o una discapacidad, que no me gusta mucho este término, pero hay que usarlo de alguna manera. Y que ella a través de su cabello se pueda expresar y decir quién es y sobre todo conectarse con esa parte tan bonita, tan poderosa que tenemos las mujeres, que es nuestra parte africana.